No se preocupe Que tiene la grúa ya y en nada, ¿eh? He hablado con la gente de sextense y me han dicho que en 10, en 9, ¿ya la tiene allí? Pues se lo he dicho, pues nada, llámanos cuando quieras, ¿eh? Hasta luego, hasta luego Estoy un poco revuelta, el café este no sé qué le echan, pero no me centra muy bien Pues cambiate el té a limón, chica, que está mejor Me gusta mucho Ay, leche, que me mato Mira, vengo del futuro, soy la rubia esa de la alejía Y vengo para decirte que puedo dejar tu ropa mucho más blanca ¿Qué susto? Mira Es la rubia del futuro, la de la alejía Ah, oye, ¿qué lleva el café este? Ya me he liado otra vez ¿Esto es Alien Robal Assistance? Sí ¿Aquí aseguráis viajes? Hombre, depende de dónde En el tiempo Luego con relación y te digo algo Ya estamos Mira, mejor venís conmigo y os lo enseño Venga, vamos Vale Pero en el futuro se acaba salvo a ver Manolo, deja de jugar con los fémures, hombre Pero mira qué goterón tenemos en el muro Se nos están yendo todas las pinturas del viaje a Altamira Y nadie le va a dar al me gusta Manda carayo Pues eso van a ser de las filtraciones Ya estás arreglándolo, ¿eh? O me voy a la tribu de mi madre Y te vas a quedar aquí más solo que la una Y tú no sabes ni freírte un mamú Bueno, bueno Mientras no venga ella ¿Qué quieres que haga? Pues llamar a alguien Ay, que lo tengo que pesar yo todo Hombres, no evolucionan Bueno Nos vamos a rezar A algún dios o algo Dios 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 de las goteras Ayúdame Hay leche Cojón Pero qué rápido Yo me voy a cambiar a este dios ¿Cómo se hará la portabilidad? Hola Que vengo del futuro para decirte Que allí tus pieles quedarán mucho más blancas ¡Hala! Qué goterón Eso es que no habéis aislado bien la leonera, ¿eh? Pues... Ya que estáis aquí ¿Me podéis echar una zarpa? Hombre Yo soy más de venir a la brasa con esto de la blancura Pero he traído unos chavalitos de alias globalasistas Que os van a poder ayudar con todo ¿Verdad, chicos? Pues no sé Hola Vengo a ver tu muro El mío lo tengo muy visto Vaya ¿Y estos quiénes son? ¿Qué haces? Pues son unos dioses que han venido a echarme una zarpa con la gotera Vaya gotera Eso va a ser de las filtraciones Oye ¿Y a estos me los puedo comer? Fran ¿Has llamado ya? ¿Cómo va el temita? Bien, 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 bien Vamos Perdón, que me acaban de decir que el fontanero viene de camino, ¿eh? Vale En nada, en nada se plantea aquí ¡Qué bien! Aunque no sé muy bien lo que es un fontanero Un concepto ¿Cuánto va a tardar? Entre que hoy es jueves y tiene que pedir las piezas todavía Por unos 850.000 años Pero vamos, que vienen Bueno Pues qué se va a hacer ¿Queréis mientras tanto unos roedores en vinagre que he cazado yo mismo? No, nosotros ya nos íbamos ¡Hala, a evolucionar! Mira, Cirano de Bergerac Si parece un mosqueperro ¿Sois tan bella y tan gentil? Vuestra tez es tan sutil Que si fuerais bacalao, os comería el pil pil Cirano, vaya pico de oro que tienes Seguro que se lo dices a todas Una cosa ¿Conoces Corporación Dermostética? Sería yo muy feliz Si en vez de esperar por siglos Apareciera un galeno y me operase esta nariz Pero este es mi triste sino Que en medio de esta mi cara Como una maldición rara Haya crecido un pepino ¡Uy! Mi padre se aproxima Yo cierro el kiosco, la ventana y la cortina Vámonos, que tengo lío ¡Qué gracia tiene el jodío! ¿Cómo habla? Vaya tío Ojalá tuviera Twitter Subiría un comentario Y pondría que era mío ¡Mandalena hermosa! Vengo a cantar a tu puerta A reflejarme en tus ojos Y a ver cómo van las cosas Regulero nada más, cirano ¿Qué te ocurre, Flor del Jardín? ¿Os ha quejado una infamia? Dicen por ahí que practicáis la poligamia Madre mía, le han pillado Y con esta llevan nueve No me extraña Este liga con todo lo que se mueve Un poco él se ha buscado Esta triste situación Todo el día con mujeres Parece match.com Pero no os enfadéis, preciosa Esas son cosas que dicen ¡Ay, te quedas, desgraciado! Y opérate esas nadices Ah, y no os creáis, amiguito Que la cosa aquí ha terminado Que os voy a llevar a juicio Y ya os llamará mi abogado ¡Maldición! Estoy perdido Está la cosa fatal Sin amores Y yo sin cobertura legal Eh, perdón si molestamos ¿Quiénes sois y qué queréis? Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora mismo somos seis Perdone, don Sirano Es que lo ha hecho fatal ¿Yo le puedo ahorrar un seguro De asistencia legal? Es muy caro Estaba ahorrando para arreglarme el tabique O un seguro de asistencia médica Pero vaya, mejor no hacemos No, que estoy de reformas en casa No te preocupes Nos mandas una paloma mensajera A atención al cliente Y te la regamos en un periquete Vámonos, chicos What, tías? Acabo de tener un flipe He visto el futuro Oh, tío Sí, yo te digo No veas ¿Tienen una cosa que se llama YouTube Donde la gente sube canciones? ¿Os imagináis? Para compartir nuestro amor libre Con all the people ¿Ya he estado otra vez con tus flipes? Y estás fatal Toma, qué buen rollo Mira a mí que van a ser los 60 Veo por ahí tres colegas del futuro Ey, rubia Nos hacemos un amor libre ¿Libre? Contigo ni en libertad condicional ¿Pero cómo llamáis? Amor Paz Pero si parecen los osos amorosos Sí, amorosos que no veas Llevamos una vida estresante De amor Casco porro Y pelazo ¿Pero qué os pasa, tíos? Somos del grupo Tropía 68 Estábamos ensayando aquí Unos songs Porque íbamos a hacer mañana Un concierto Tipo Woodstock Pero mucho mejor Porque hazlo de español Primero hemos tenido un problema Y ya hemos tenido que echar al cantante A este ¿A mí? Porque se ha duchado Que va Que está en su mundo Y no se entera Está fatal Teléfonos móviles Amor libre Paz Chicos, ¿alguna idea? ¿Tenemos que anular el concierto? Ah Anularlo, nada Esto se nos va a llenar de gente Y en vez de querernos hacer el amor Nos van a pedir a hacer la lana Ay Uf, ¿qué hacemos? Para devolver las entradas Vamos a tener que hacer un montón de mercadillos No No, tranquilos Que ya hemos ido a comercial Y esto lo solucionamos Un pispá En AGA tenemos un seguro Anularción de entradas Estupendo Qué guay Ah, ¿sí? Qué flipe Póme ocho Que lo vamos a necesitar Todo solucionado A bailar Venga, chicos Solucionado Vámonos Me he vuelto a pasar Tengo que mirar los frenos Estamos en el ¿2095? ¿Pero qué dices? Tengo que volver y actualizar mi Twitter ¿Esto lo tengo yo que contar? Ay, pues no va a ser posible Porque se ha roto el condensador de fluzo Y tengo que pedir las piezas a Marte No me digas ¿Que estamos atrapados en el 2095? ¿Pero qué dices? Se me perdió la champion Bueno, te quedan solo ocho años tipótica Míralo por el lado bueno Mira, mira Mira Avatar, avatar, avatar Alegre sevillana Todo el mundo avatar Avatar, avatar, avatar Ven conmigo, avatar Pero qué altos son los pitufos en el futuro Saludos Somos del 2013 ¿Y estos? Qué poquita cosa son, ¿no? ¿Necesitáis algo? Si nos puedes teletransportar a nuestra época Uy, por supuesto Nos ponemos en contacto con Aga Y ellos vos teletransportan sin ningún problema ¿Pero Aga? ¿Nuestro Aga? Sí, claro, Aga La principal Compañía de seguros de viaje espaciotemporales de la galaxia Gracias a una línea de negocio Que un tal Frank abrió allá por 2014 ¿Banda? ¡Banda! ¡Que he llegado presidente! No, 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 no Murió antes por los cafés de máquina Claro Ah, amigo, eso en un pozo Bueno, si no te importa ¿Podrías llamar y que nos lleven a casa? Uy, llamar dice Que antiguo Si ahora todos nos comunicamos por telepatía Lo que pasa es que yo tengo la batería un poquito baja Llama tú, anda Venga, me quedo yo Es que le estoy mandando un tuit mental Pero no me da Vale Otra cosa más ¿Por qué no os quedáis un poco más? Es que a este paso no llegamos a una fiesta de Navidad de Aga Un segundo Sí, me dicen que ya está Que ya os podéis preparar o venir a buscar Bueno, pues venga A la Adiós, amigos Adiós Adiós Lo que tenéis que hacer vosotros para viajar Es concentraros en la época donde queréis ir Y haga os lleva sin ninguna incidencia Bueno, ya ¡Ah! ¡Llévanos a 2013! Uy, de verdad Vaya pasada de viaje La verdad que sí ¿Quieres un café de la máquina? Quita, quita, quita ¿Qué dices? Vamos Vámonos mejor a la fiesta Y nos tomamos una copa Ah, venga Vale ¡Feliz Navidad! Paz y amor Cortesanos Recordad Os deseamos a todos ¡Una Feliz Navidad! Ups Feliz Blanca Navidad ¡Manolo! ¡Juande! Venid aquí a decir algo a estos homínidos ¡Ahhh! ¡Datsamacaraotua! ¡Titro asatka! ¡Shh! ¡Dopmerate que se! ¡Ubu! ¡Azaconeque vos arutenacá! Yo creo que... ¿Seguimos hablando del Navidad o...? Hombre, los de técnico nos van a entender Porque allí se abran todas las lenguas Pero vamos, de todas maneras No está mal que hablemos castellano Así que venga ¡Una! También es verdad ¡Dos y tres! ¡Feliz Navidad! ¡No es que es susto, ¿no? ¡Es Marimar! ¡Perdón! Que abrió una línea de negocio ¡Ah, vale, vale! ¡Volvemos a... ¡Volvemos a... ¡Volvemos a... ¡Volvemos a... ¡Volvemos a... Y tú, Frank, un pelín para adelante! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Venga, ya seguimos! ¡Seguimos el día! ¿Tú salen en Robal Assistance? ¡Sí! ¿Aquí ya asegura hay viajes? ¡Portamos, portamos! ¡Portamos! ¿Qué ha pasado? Que ha venido... Ha venido un paparazzi Vale, vale, un segundo Volvemos al principio Hay que ir un poquito detrás de él ¡Sí! ¡Hola! Vení a ver tu muro El mío lo tengo muy visto ¡Joder! ¿Qué... ¿Abrío un tal Frank? No, no, no... ¡Qué gracia tiene el jodín! ¡Cala, la roja! Joder. Reablero nada más, Tirano. ¿Qué te ocurre, Flor del Jardín? Dice... Y vas a saber tú... Vamos, lo que es... Frente a un huevo. Un huevo. No sé... ¡Hola! Te hago en la madre de mi padre.